Aquí tienen a un hombre que no se va a arrepentir de haber usado un anticaspa. Nuevo Elbif Anticaspa de L'Oreal. Por primera vez dos activos superpotentes para eliminar 100% la caspa e impedir su reaparición. Resultado, no solo eliminó totalmente la caspa, sino que su cabello nunca estuvo tan brillante y saludable. Nueva Lineal Bif Anticaspa de L'Oreal. 0% caspa, 100% belleza. Porque tú lo vales. 0% caspa, 100% belleza.